Hermano, perdón. Estaba revisando la tarea con el profe. No hay bronca, bro. ¿Qué tanto ves? No, estoy leyendo una noticia que anoche hubo un enfrentamiento entre bandos del crimen organizado. Que la gente de la Reina de la Nieve acribió a los contrarios porque les andaban queriendo disputar el negocio. Sé sobre esa mujer. Se escucha mucho sobre la jefa del narco. Que trafica con cocaína y de ahí que la pueden así. Pero fíjate que nunca le he visto su cara. ¿Tú? Tampoco. En internet hay muchos perfiles sostentándose de ser la Reina de la Nieve, pero son falsos. Además, no hacen más que compartir imágenes sobre el empoderamiento de la mujer y cosas que, según ella dijo. Pero, ¿quién sabe? También las he visto, pero no hay videos que las sustente. Para mí que son puros bots. Me también me late ese rollo. El enfrentamiento de anoche fue todo un éxito. La opinión pública está convencida de que fue un pleito entre bandas que se estaban peleando el territorio. Mi gente ejecutó muy bien el plan. Y ahora esas caíes tan libres para que puedas extender tu territorio. Nos entendemos muy bien, comandante Luna. Hemos hecho muy buenos tratos desde que eres el encargado de la seguridad pública de esta demarcación. Y no podría ser de otra manera después de contar con tu apoyo para lograr mi designación. Sé que no voy a arrepentirme de haberte elegido como mi gallo. Recibirás una recompensa siempre que limpies mi camino y lo dejes libre para que mi nieve siga siendo la reina. Siempre es un placer hacer negocios con gente de palabra como tú, Raquel. Vamos, te acompaño. Solamente te quiero encargar otra cosa. Estaba esperando que el comandante Luna se fuera para exigirte que me expliques por qué ordenaste que mandaran mis cosas al cuarto de servicio. Porque tú ya no tienes nada que hacer en mi recámara. ¿Me estás sacando de tu vida? Tú sabes que de aquí solo hay una salida, Santiago. Y por eso es que ahora vas a estar en los cuartos de servicio. Porque ya no vas a ser mi muñeco, sino mi empleado. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? No, no estoy loca. Estoy insatisfecha, aburrida, fastidiada de ti. Ya no me interesas. Y ya no eres bueno en la cama. Necesito el lugar para el muñeco que va a ocuparlo. El idiota ese del perfil de Clicklock. El que sea no es tu problema. Tú de ahora en adelante tienes que ocuparte en satisfacerme, pero con la venta de la cocaína. Después de ser el rey a tu lado, no me voy a rebajar a quedarme aquí a ser uno más de tus periqueros. Entonces te vas de mi casa directo al panteón. Porque sabes que muerto es la única manera que te vayas. No puedes obligarme. Es que no tienes otra opción. No es tan fácil como la dejo y lo he bailado a nadie me lo quita. Fíjate que no. Tienes que desquitar todo lo que invertí en ti. Y lo harás trabajando para mí. No, Raquel. A menos que quieras seguir gastando en ti. Mandándote hacer una cripta familiar para que tú, tus papás y tus hermanos descansen en paz. Con ellos no te metas. Pues entonces tú no me obligues a matarlos a todos. Y ni pienses en qué puedes ir con la policía porque tú mismo viste con tus propios ojos quién acaba de irse aquí. Está bien. Haré lo que tú me digas. Salte de mi recámara. Y no vuelvas a pararte por aquí. Ni hablarme para algo que no sea estrictamente del negocio. De ahora en adelante, para ti solo soy la reina de la nieve. ¿Entendiste? Completamente. Vi unos videos de unos ejercicios nuevos que quiero intentar. Uy, pues seguro te salen porque eres una piola para esto, hermano. Bueno, pues vamos a calentar para que no se nos vaya el tiempo y terminar todo el entrenamiento. Venga. El notario ya nos está esperando en su oficina para que firmes el acta de la nueva empresa fantasma en donde serás mi representante. Yo encantada, Raquel. ¿Para qué estamos las amigas si no es para ayudarnos a lavar dinero? Creo que este parque lo he visto antes. No creo. Es la primera vez que pasamos por aquí. Decidimos usar esta ruta para ir con el notario y así no puedan descifrar tus movimientos. No. No, no, no. Estoy segura de que este parque ya lo conozco. Estaciónate. Estaciónate. Ya me acordé en dónde he visto este parque. En las historias de Clicklock de Aristeo. ¡Suscríbete al canal! Sabía que te iba a encontrar en este parque. Disculpa. He visto tus Clicklocks y reconocí el parque. Así que me bajé de la camioneta para buscarte y presentarme. Me llamo Raquel. Mucho gusto. Yo soy Aristeo. Disculpa que no te abrace, pero un poco suave. Descuida. Ahora voy en camino a una cita de negocios, pero... me encantaría que nos viéramos para comer. ¿Aceptas mi invitación? Para mí sería un honor. ¿Cómo le hacemos para organizarnos? Dale tu dirección a mi guardaespaldas y que pase por ti. Nos vemos en el restaurante. ¿Es Santa Úsula 109? ¿Es Santa Úsula 109? Simplemente para nosotros. Para que estemos solos. Brindemos por el placer de conocernos. Por el placer. Puedes pedir lo que se te antoje. La cocina de este restaurante es la mejor del país. No lo dudo, pero... no voy a poder pagarlo. No arruines este momento hablando de algo tan vulgar como el dinero. Lo importante es que estamos juntos y eso no tiene precio. Además, yo fui la que te invitó aquí porque sabía que ibas a disfrutarlo. Y sí, la verdad, el lugar está increíble. Muy lujoso. El lujo lo tengo yo de estar acompañada de un muñeco como tú. Salud. Me encantas. Empecé a desear desde que vi tus videos en tu perfil. Tú también me encantas. Eres una mujer muy guapa. Interesante. Nunca imaginé que a una mujer como tú me gustara tener... Muñecos. Es una colección que pese hace muchos años. Pero ahora el único muñeco con el que me interesa jugar es contigo. ¡Muñeco! 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 Rafael me fascinó, ella sí sabe tratar a un hombre como yo. Ay, mi hija. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.